Nosotros ingresamos con esa propuesta, con un proyecto de fomentar y crear la escuela artesanal Virgen de Guadalupe para las mujeres gratuitamente. Nosotros contamos con equipo de maquinaria, con tarjeta, con vetón, recuperadora, elastecadora, y social. ¿Ustedes tienen también el espacio para capacitar? Por eso es que estamos nosotros aquí. Que alguien ayude para conseguir un espacio. Porque nosotros tenemos un espacio siempre para el centro de atención del movimiento de mujeres. Nosotros damos la atención gratuita. La mujer esposa de la universidad parcial, psicología, trabajo social, administración y abogados. Pero no para capacitar. No, para capacitar. Eso es otro programa, un proyecto. Yo sé que alguien nos va a escuchar, yo sé que estoy segura y convencida que nos pueden ayudar para poder conseguir el espacio para nosotros, emprender con escuelas artesanales de San de Guadalajara. ¿Ha habido algún acercamiento con la Universidad Estatal de pronto para que les puedan brindar esta asistencia? Mire, hoy día cuando pasaban los del jurado calificador, dos grandes noticias de dos personas. Es una esperanza que yo sé que una de las dos va a realizar en este tiempo. O sea, definitivamente, el objetivo prácticamente casi listo, diríamos, para tenerlo. Claro, que nosotros ya estamos listos. Nosotros, el movimiento de mujeres, el campeón Isilama, cuenta con artesanas calificadas y con esa predisposición de enseñar a las mujeres empoderadas de los derechos de las mujeres. Yo estoy segura que las mujeres ya no podrán comportar más violencia porque tendrán su propio emprendimiento y tendrán su propia capacitación para poder emprender su propio negocio.